Esto es ya amanecida, así como me gusta a mí, así como te gusta a ti Es una locura, así como te gusta a ti La rumbo está encendida, así como me gusta a mí, así como te gusta a ti Nos vamos ya amanecida, así como te gusta a ti Y vamos allá Gosen todo como quieran, gozen todo como quieran Bailen todo como quieran, gozen todo como quieran Para subir un apio, tic-tok, tic-tok, tiki-tok Subir un apio, tic-tok, tic-tok, suelta la caja del amor Subir un apio, tic-tok, tiki-tok, tiki-tok, tiki-tik Nos vieron la mirada, tiktok, tiktok ¿Qué es la cadena, money? Mueve el cuerpo como has aprendido Quien ha amanecido En los paris soltando los pasos prohibidos Si andas escondido, no salgas sorprendido Andamos reprimidos, esto es el barrio, amor Mueve el booty, piensa, brosaura Rico, ricaura, vamos a busaura El que caiga borracho de una se restaura Le damos su paraura, sanducho de guagua Y si la chica quiere bailar solo la ama a la tienda Téjela, no me la moleste Que solo ella sabe donde se pone la mano Y el momento adecuado pa' bailarte de frente Cuantos se tiran pa' delante y pa' atrás Bajando con twerking me quieren matar Yo me quiero convertir en King Kong Pa' sacar un honrón y subir la tiktok Para subir una vía, tiktok, tiktok, tiktok Subir una vía, tiktok, tiktok Suelta la cadera, money Subir una vía, tiktok, tiktok Tiktok, tiktok, tiktiktos Subir una vía, tiktok, tiktok Suelta la cadera, money Y así Este es el de Jorge Acústico Leidón De la Viño Pa' que sepa La 19, la 19 Everybody just sit down DJ Moon de Las Das Ni producto La 19 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 Gracias por ver el video